En el viento, modarte en la noche. Tu show nocturno exclusivo. En las principales esquinas de Buenos Aires, en las más importantes ciudades del interior del país, el nombre de la sastrería número uno de la Argentina, Sastrerías Modar, tu sastrería exclusiva. La mayor organización sastrería al servicio del hombre elegante, se complace hoy en presentar... ...Modarte en la noche, tu show nocturno exclusivo. Con los éxitos musicales y las primicias de todo el mundo. De la mano de Armando Melómano. Y con la conducción de quienes habla vuestro amigo Pedro Aníbal Mancilla. Esto es... ...Modarte en la noche. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! retro, gracias por habernos elegido una vez más. Cada vez que comienzo, sobre todo este año en particular, y pienso que en este bendito país, con todos los, hablándome y pronto, quilombos que tenemos, que nosotros estemos vigentes hace 22 años. Bueno, algo bien. Mi nombre es Armando Melómano, y yo digo, lindo haberlo vivido para poderlo contar. Desde la época del DJ, cuando tenía 17, 18 años, allá por escala musical, después haciendo en algún momento modal en la noche, en la ventana de éxito, tantos lugares, tantos artistas, tantos clubes. Así que, esas emociones, porque las canciones, cuando uno las escucha, siempre querés que te lleven, tal vez, volver a ese lugar. Y a veces también nos traen recuerdos, hay canciones que están asociadas a momentos especiales de nuestras vidas, una primera novio, un primer novio, un primer beso, un primer págino, un primer hijo, ¿qué sería de nosotros si no fuera por la música? Así que bien, lo mío es llevarles a ustedes los recuerdos, vamos a vivir una fiesta retro 100%, no nos vamos a apartar de esa identidad, porque es la que nos trajo hasta acá. Agradecerles a ustedes una vez más, y dentro de este clima que yo contando lo que estoy diciendo, mirando hacia atrás, y ahora lo prometido, yo les decía que al principio lo volvemos a ver luego en el momento del show en vivo. Ese momento llegó, y les recuerdo que al mencionar el show en vivo, la premisa de todo nuestro staff, de nuestros cantantes, es interpretar las canciones sin versionar. La idea es que ustedes las escuchen tal como la han conocido. Así que bueno, dicho esto, también quiero aclarar que nuestro DJ después del show en vivo le va a entrar de lleno a los años 80, y lo que me faltó decir hoy, la cumbia de los 90. En particular, siempre cuento que tuve la ocasión de compartir escenario de dos oportunidades con Gilda, fue inolvidable, pero también destacar que esa época fuera de mayor contenido poésico, la cumbia con más armonía, la época de Volcán, de Sombra, de Rafa, de Itamanchi, por supuesto de Gilda y Mando. Así que bueno, ahora lo meto, lo de Armando se terminó, porque los aplausos se los lleva nuestra única artista femenina, que estará en todo diciembre, a la Valeria. ¿Viste? Yo también tengo echada, no solo tengo voz. Bueno, buenas noches, ¿cómo están bien? La están pasando bomba, ¿no? Se nota. Bueno, descansen un ratito, que ahora me toca elaborar a mí. Espero que disfruten esta parte de música en vivo, conmigo, que podamos compartir un poquito de música, vamos a hacer una primera parte de temas tranqui, para escuchar y recuperar un poquito el aire, y después vamos a seguir bailando obviamente rock and roll, cumbia cacheno, que como le digo yo por supuesto, después vamos a ir cuando leo hasta las 4. Bueno, arrancamos esta primera parte con un temazo de una de mis bandas favoritas de la década del 80, una de mis voces favoritas, creo que no hace falta ni que lo presente, pero cuando ya escuchen los acordes de esta canción se van a dar cuenta de quién esté hablando. Espero que lo disfruten. Me acompañen cantando con palmas, con los celos, con las pervilletas, con lo que quieran. Menos con Pogo, por ahora acá no es. Bueno, bienvenidos a esta parte de música en vivo y gracias. 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 Gracias.